¡Muy buenas KatyCats! Aquí estamos una semana más repasando lo mejor de Katy Perry. Ya sabéis que este mes de agosto... ¡Estoy muy emocionados! Este mes de agosto Katy Perry está protagonizando el mes, porque a finales de este mes, valga la redundancia, publica su nuevo disco, Smile. Y bueno, pues hay muchísima expectación aquí en el canal. Sois mucho KatyCats, así que semana tras semana estamos haciendo un especial repasando su carrera. Esta semana toca las mejores actuaciones de Katy Perry. A continuación vais a ver las 7 maravillas de Katy en televisión, en performance. ¿Y en la posición número 7 se ha colocado? ¡Se viene! La verdad que la era Smile todavía no ha comenzado, pero ya tenemos una actuación de la era Smile que se coloca en la posición número 7. Deisys en American Idol este año 2020 ha sido espectacular. Si es verdad que lo que es la actuación en cuanto a coreografía y demás no tiene mucho misterio, pero ella estaba embarazada en pleno confinamiento y lo que es los efectos visuales de la actuación son espectaculares. Yo todavía me quedo en shock en la parte en la que coge la silla, de repente no sabes si es realmente un dibujo animado o si es de verdad. Y estás como ahí diciendo, Dios mío, pero es espectacular cuando sube al desván, de repente baja, van cambiando de escenario. Hay un montón de detalles en la actuación. Creo que tiene mucho mérito la producción de esa actuación en cuanto a efecto especial, muy currada. Y es una de las mejores actuaciones que yo he visto en este perfil de actuación con efectos especiales y demás, ¿no? En cuanto a animación. Incluso a nivel vocal yo creo que Katy Perry ha estado muy bien en esta actuación, ¿no? Es una actuación que yo creo que lo sorprendió muy gratamente y pues eso, recalcar que eso, estaba embarazada, estaba durante el confinamiento y para estar en esta situación la verdad es que es una actuación de las mejores que ha hecho Katy Perry en su carrera. De hecho la hemos colocado en la posición número 7. Y ahora vamos a la posición número 6. Nos remontamos al año 2017 cuando Katy Perry se presentó en The Voice con su canción Swish Swish. Llevando un poco la actuación de su gira del witness tour de la canción. Hemos intentado evitar actuaciones de las giras. Ya haremos una especial en un futuro pues resaltando un poco las actuaciones de las giras y las giras en general. Pero esto es una presentación sacada totalmente, bueno, pues de su gira del witness tour, ¿no? No obstante, especialmente la de The Voice porque la ha presentado en diferentes programas de televisión llevando la puesta en escena de la gira a diferentes programas. La de The Voice es especialmente buena y me parece bestial. Tanto el outfit como la puesta en escena al final que rememora bastante también el videoclip. Es una clara referencia al videoclip cuando se mete así como si fuese un cesto en el baloncesto, o sea una pelota en el cesto de baloncesto. Y por supuesto ahora pues estas cosas no las podría hacer como está en estado de buena esperanza. Aunque dice que ya ha parido. Ya ha parido la burra. Ahora puede meterse de nuevo. Qué lindo. La verdad que para mí es icónica esa actuación. Mira que Sui Sui también tiene esa actuación de Saturday Nightlife en la que aparece con el abrigo ese largo que también tiene mucho poder ahí. Cuáles son las drags, ¿no? Las drags encima del niño este que se hizo viral el baile este. El M que ya será mayor. La verdad que me parece apoteósica la actuación de Sui Sui en The Voice Australia. El momento en el que ella está encima de la canasta de baloncesto cantando la parte a piano del principio de Sui Sui y después entra ahí la música de baile y se mete por el eser. Con un patino. Se me sube todo para arriba la verdad cuando lo veo. El outfit es muy bueno, la iluminación es muy buena y en pantalla queda espectacular. Esto probablemente en la gira no quedaba tan bien grabado profesionalmente. No sé, dicen que va a venir la gira. Había mucho color, de repente el outfit era como muy apropiado. No sé, a mí esa actuación me parece de las mejores de su carrera. Y en la posición número 5 nos remontamos al año 2013. La era Freezone tuvo una actuación para mí estelar. Y mira qué sencilla. Walking on Air en el Saturday Night Live. Buf, apoteósica. O sea, la canción ya es apoteósica de por sí. La hemos reivindicado aquí en el último top de Katy Perry porque a mí me parece maravillosa. Tiene un puente espectacular. Y esta actuación tan sencilla pero tan mágica. El outfit blanco. Abajo la falda de cuadros. En plan colegiala. Esa morenaza. Esa melena morenaza. Que estaba con un poder aquí Katy Perry. Es que para mí le da una personalidad. La melena morena a Katy Perry. Que vamos, es apoteósico. Y después la coreografía a lo largo de la canción. La parte del puente cuando le ponen la sábana a Sandra. Y está así como una auténtica risa con el ventilador. Es que es toda apoteósico. Y encima, vocalmente, también es de las mejores actuaciones que ha hecho Katy Perry en su carrera. Y mira que tiene también ahí un agudo en la parte final que salvó muy bien en el Saturday Night Live. A ver, la sábana no es tan santa como parece. La sábana la hace santa a Katy cuando se la pone encima. O sea, cuando se ponen en los pechos, pues es cuando ya se hace santa. Se hace santa, sí. Pero cuando se la ponen no es tan santa. Efectivamente. Bueno, la verdad es que lo que tú has dicho. Es una actuación que no necesita de mucho para ser verdaderamente icónica. Y al final, pues Katy Perry le mostran a esta actuación como simplemente con cuatro elementos. Puedes hacer una actuación verdaderamente icónica. Ha hecho varias actuaciones de este tipo. Esta puesta en escena, que es con esta sábana, jugando con el aire, la iluminación, etc. Pero quizá esta es la que mejor luce, sobre todo a nivel vocal y por supuesto en puesta en escena. Hizo una en el iTunes Festival, que lo recordaría. Y ha hecho varias en la gira que la hace... Se la llevó a otro lado. A otro lado, que no gustó para nada. Pero aquí el vestuario me parece bastante icónico. Muy Lolita y un poco así Britney Spears, ¿no? Night Baby One More Time. De repente con un top así blanco. Pero ella estaba como más... Más Jennifer's Body. Y me gusta muchísimo por el mensaje de la canción, que al final habla de sentirse libre. Y cuando la ponen en esa sábana, que parece que esté completamente desnuda debajo, y con la sábana al viento, que da como ese símbolo de desnudez, y con esos pechos al frente diciendo, me siento poderosa. Una diosa. Pues hija mía, te llega muchísimo. Una de las acciones más icónicas está en la cara de Katy Perry. Y la canción es que a mí me parece muy linda, la verdad. Vamos a la posición número 4, donde se ha colocado una situación de 2012, en los premios Grammy, que presentó E.T. y después Part Of Me, su single por aquel entonces. Y lo hacía de repente como si viniese un androide con un outfit así como un poco japonesita, así un poco androide de los cómics, cojones, y de los animes, ¿no? Y la verdad es que me gusta mucho. O sea, la imagen que le dio radical con respecto al videoclip, etc., que era como muy americano, y realizárselo en marines, etc. Y luego verla con ese pelo azul turquesa, caracterizada como si fuese un ghost in the shell, pues a mí personalmente me gustó muchísimo. O sea, la dio como con mucha rabia, muy poderosa, darle una fuerza a la canción que es increíble, ¿no? Katy Perry ha hecho muy buenas actuaciones en los premios Grammy. Lástima que, bueno, no tiene ningún Grammy, pero, bueno, tiene buenas actuaciones en los premios Grammy. Todo no se puede tener en esta vida. Y la verdad es que esta actuación, para mí, es de las mejores que presentó. Muy pop, eso sí, muy diferente a lo que se suele presentar los premios Grammy, pero por eso no gusta tanto. Pues sí, es que Katy Perry, la verdad, tiene muy poco que agradecer a los Grammys o prácticamente nada, porque no han dado ni uno. Pero los Grammys a Katy Perry tienen mucho que agradecerle porque ha brindado cada vez que ha ido Katy Perry a actuar un color, una fantasía, que era muy necesaria. Y aquí está uno de los hechos, ¿no? Este E.T. con No part of me. E.T. estaba siendo el hit del pasado año cuando presentó esta canción. Con lo cual tenía que reivindicar un poco ese éxito masivo que estaba teniendo con la canción. Pero estaba presentando también la reedición de Teenage Dream con ese part of me como primer single, que ya el videoclip nos dejó apoteósicos, flipando en colores. Pero aquí ya cuando se... Yo flipé muchísimo cuando vi la actuación en directo porque dije, es que no concuerdan nada con la imagen que ya tenía la canción de Porcino. De repente cuando la vi con la melena morena que rompe el cristal ese bajando del techo. Te redescubre un poco la canción. Te redescubre la canción. Me gusta muchísimo este aspecto futurista. Además creo que le da aún más poder si cabe a la canción. Tiene un directo también bastante impecable en esta actuación. Así que todo bueno para esa actuación de Katy Perry. Todo bien. Posición número 3 dentro del Holy Trinity de las pop news por a media. Se coloca otra actuación en los Grammys. 2017 Katy Perry presentaba Change to the Rhythm, el primer single de la era Witness. La verdad que si algo simboliza lo que es Katy Perry en las actuaciones que hemos colocado en ese top, para mí es poder. La palabra poder para mí es Katy Perry en todas esas actuaciones que estamos poniendo. Y la verdad que en Change to the Rhythm lo volvió a hacer. Un outfit como muy serio. Realmente la canción estaba un poco poniendo frente a esa América que estaba votando a Donald Trump. Y bueno pues estaba haciendo ver la realidad de cierta manera. Era como si hiciese un speech para ser la presidenta realmente. Y quería abrirte los ojos. Entonces era espectacular. Es verdad que al principio de la canción, no sé si fue esta primero o la de los Brits. Pero en esa de los Grammys está como un poco inestable al principio vocalmente. Pero ahora sí es que tiene tanta seguridad en ese outfit. Así presentando la canción. Después esa casa de espejos. La actuación es brutal. La escenografía es espectacular. Y la canción más aún. Y ella ahí que parecía la nueva presidenta. En esta actuación se respiran muchísimas cosas. Por un lado pues bueno. Un mensaje muy importante que Katy Perry quiso dar en aquel momento. Justamente cuando estaban las elecciones en Estados Unidos. Ella vestida como si fuese prácticamente Hillary Clinton. Con un traje de presidenta perfectamente. Y el mensaje de la canción precisamente apuntillaba toda esta sensación. Encadenados un poco al ritmo. Encadenados un poco a los que nos han educado. Al fascismo. Y invita un poco pues a romper absolutamente todo. Que es al final lo que es la... El mensaje de la actuación. Que es como que se deshace todo el escenario. Empieza a girar todo. Ella no se sabe muy bien dónde está. Aparece por una puerta. Después de repente por otro sitio. Llena de espejos. Y me parece una actuación muy buena. Obviando todo esto a nivel visual. A nivel de mensaje. Ella se la ve precisamente como muy entregada a la causa. Se la ve nerviosa. Se la ve como dando un mensaje muy importante. Es decir. Se ve como que es una actuación muy importante para ella. No solamente marcaba el inicio de la gira. La primera actuación que veíamos de la... De la... De la witness. Sino que además yo creo que para ella era un mensaje muy importante. ¿No? Y seleccionó yo creo que este single precisamente por el momento que estaba atravesando. Con lo cual yo creo que corría precisamente bueno pues todo este mensaje. Porque además venía acompañada con una colaboración que es un artista afroamericano. Es un artista negro. Y cuando al final se agarran de la mano eh... Cobra un especial simbolismo. Con lo cual al final acabas con los pelos de punta después de ver esa actuación. Así que a mí me parece de lo más mágica que tiene la carrera de Katy Perry. Pese a que la canción te guste más o menos. La actuación te puede gustar más o menos. Creo que es un mensaje muy icónico. Y de los momentos más mágicos de la carrera de Katy Perry. Así que para mí esta actuación de Change to the Rain también es una de mis favoritas sin lugar a dudas. Y ahora vamos a la posición número 2. Se coloca esa actuación que hizo maravillosa en el año 2014 presentando Dark Horse nuevamente en los Grammy. Es una actuación que tiene absolutamente todo. Tiene para empezar como una especie de burbuja de esas de cristal que se agitan. Que aparece una bruja dentro ¿no? Y es como un paisaje como muy tal. Pero de repente la bruja sale y hace su brujería. Hace su magia ahí ¿no? Tiene momentos para absolutamente todo esa actuación. Hay una iluminación increíble. Hay una puesta en escena bestial. Coreografía imposible. Un momento en barra que es magistral por parte de Katy Perry. Es decir, tiene absolutamente todo para que sea una de las actuaciones más pop que ha hecho nunca Katy Perry. Probablemente de lo visual de las mejores que ha hecho nunca en la televisión Katy Perry ¿no? Al menos para mi gusto. Además rompía un poquito con esa estética dulce que tenía. Especialmente, bueno, en esta era, se la estaba diciendo que en Prism estaba vendiendo como oscuridad. Y que al final venía haciendo lo mismo con Roar, etc. Pues de repente marcó como, bueno, pues aquí tenemos una actuación quizá mostrando otro perfil. Con lo cual se le agradeció muchísimo. Porque pues eso, sacar a Katy Perry siempre envuelta en algún tono de azúcar. Y en caras felices y payasos y tartas de pastel. Pues efectivamente haciéndola pues una bruja. Que es lo que somos los Scorpios, unas brujas ¿no? Además es Scorpio, con ascendente Scorpio, con Venus en Scorpio y con... Increíble, Katy Perry. Aka como yo. Tenemos más cosas en común de Katy Perry y yo de lo que pensamos ¿eh? Pero claro. Por ejemplo los pechos también. Claro, es que dicen que las personas que son muy iguales no... Katy Perry son los pechos del pop y yo soy los pechos de YouTube. ¿Soy los pechos de Pop News? De Pop News tienes el título, de YouTube ya habrá que hacer casting. De YouTube también, sí, perdona. Decirlo. La verdad que esa actuación de Dark Horse me encanta. No sé si es porque en realidad Katy Perry nos ha acostumbrado mucho a tener actuaciones y una imagen de ella como muy algodones de azúcar, mucha fantasía, muy colorido, muy alegre, mucha luz. De repente viene con esa actuación que es totalmente oscura. Me recuerda, bueno eso lo podrías decir tú pero lo voy a decir yo. Me recuerda mucho pues a ese bosque que aparece en el Monster Ball de Lady Gaga ¿no? De repente aparece ese árbol. Yo no lo he dicho ¿eh? Sale una bruja, una bruja de la burbuja con ese outfit con la cruz iluminada en rojo. ¿Por qué? Porque Lady Gaga es una bruja ¿no? Con la nariz es bruja ya. Lo es. Ya la estás haciendo en bullying. Por supuesto que lo es. Y la parte del pole dance mientras que Jussie J hace su puente, que me parece uno de los mejores puentes de la música pop por un rapero en una canción, pues es maravillosa. Al final todo arde, la queman en el escenario prácticamente. No sé, es impresionante la actuación la verdad. En escenografía, todo el ambiente que genera la actuación. Espectacular. Y vamos a la posición de honor. En esta ocasión sí que no podía ser de otra manera. La posición número uno se la lleva de lleno el Super Bowl del 2015. Sigue siendo el Super Bowl más visto de la historia en los Estados Unidos. Bueno, el Super Bowl solo es en los Estados Unidos, con lo cual... Pero tiene algo diferente a nivel mundial, que a nivel mundial no es el más visto, pero bueno. Bueno, es el más visto, tiene el récord. Entonces, Katy Perry de repente presentó la era prism desde principios al final. Comenzaba con ese roar en ese león gigantesco, mecánico, que fue espectacular. Ella se veía con un poder espectacular, el vestido ese con la llama. Era un show muy cambiante. Realmente te mostraba todas las facetas de Katy Perry y estaba hiper entregada. Nunca la he visto tan entregada en una actuación a Katy Perry como la vi en la Super Bowl, ¿no? Creo que la Super Bowl puede hacer dos cosas, o hacerte muy pequeño o hacerte extremadamente grande, ¿no? Y creo que Katy Perry se vino muchísimo arriba. Todavía tenemos en duda si realmente esos vocals que mostró en el Super Bowl eran reales o eran un pregrabado. En cualquier caso da igual, porque ejecutó el show de una manera excepcional. Si es verdad que a mí la parte de los tiburones y tal no es mi rollo, pero el resto, cuando sale el Nick Rabbit, es espectacular con esa XA Girl. La parte inicial, al final, cuando cierra con Fire World volando por todo el estadio, es impresionante, súper inspirador. Para mí, junto al de Madonna, los mejores Super Bowls que se han hecho en la historia. La verdad que muchas veces tenemos el error de entrar en debate. Es muy divertido hacer los debates y al final, pues estos debates, ¿de qué vamos a hablar si no? ¿Del tiempo? Pues no, hablamos también de música y nos gusta enfrentar opiniones y debatir acerca de cuál te gusta a ti más, igual me gusta a mí menos. Pero cometemos el error de muchas veces decir, ¿cuál es el mejor Hattenso? Y a lo mejor es que ninguno es mejor que otro, simplemente se trata de gustos y te gusta a nivel personal y entonces, ¿dónde está el parámetro de cuál es mejor o cuál es peor? Y a mí me gusta más el de Lydia, a ti te gusta más el de Madonna, pues a mí tal. Pues no lo sé si será mejor o será el peor. Lo que sí que es cierto es que Katy Perry hizo un muy buen papel, me sorprendió muy gratamente y al final entendió muy bien de lo que se trataba en un Super Bowl, que al final también es una celebración de lo que es Katy Perry. La pudimos ver en todas sus facetas hasta la era Prison, que no eran muchas, porque luego con Witness cambió un pelín más. Y no solo tiene tres discos hasta entonces. Claro, pero bueno, tenía bastantes éxitos, ¿no? Y al final hizo una cosa que me gustó muchísimo, que es regresar un poco al sonido de su primer trabajo discográfico, con ese sonido quizá más guitarrero, cuando invitó Aline y Kravitz, cantó I Kiss a Girl con él y esas canciones de su primer disco, que era efectivamente mucho más pop rock, haciéndose guiño precisamente a ese cambio tan radical y que luego nunca ha vuelto a tocar, ¿no? Lo dejó atrás, ese pasado oscuro de Katy Perry, ese primer disco parece que no tiene nada que ver con el resto de su carrera, ¿no? Pero me gustó muchísimo la alusión y sería clara la alusión que hacía en lo que es el espectáculo, ¿no? Se vio esa grandilocuencia de Prison, ese roar, ese éxito tan masivo que estaba teniendo y luego, por supuesto, esa parte tan divertida, infantil, que tiene también Katy Perry y Tina Street, con lo cual tuvimos un Super Bowl bastante disfrutable, que luego entra un gusto, si te gusta más el estilo de Katy Perry o no, eso ya no somos quien para juzgarlo, pero sin lugar a dudas es de las mejores actuaciones que ha hecho Katy Perry en su carrera comparándola con ella misma, no lo comparemos con otras artistas, es su mejor actuación por la versatilidad que mostraba y sobre todo porque era un homenaje a toda su carrera, con lo cual podemos ver todos los perfiles que tiene Katy Perry hasta aquel entonces, presentado en este Half-Life Show. Yo podría decir que no sabéis un Super Bowl tan ecléctico como el de Katy, de momento. Bueno, yo podría decir que sí, pero bueno, eso ya. Y hasta aquí ha llegado el ranking de lo que son para nosotros las siete maravillas actuaciones de Katy Perry, me gustaría saber qué actuaciones recomendáis vosotros. En la caja de descripción vas a poder encontrar sus diez actuaciones favoritas y mis diez actuaciones favoritas que ha dado como resultado este Top 7 maravillas actuaciones de Katy Perry. Así que echadle un vistazo y comentadnos las vuestras. Me gustaría resaltar una actuación grotesca que tenga Katy Perry, porque siempre hablamos de lo bonito de lo bonito, pero una actuación grotesca. ¿Sabéis cuál es la que siempre se le critica muchísimo? Bueno, cualquiera de Fireworks sí, la que cantó en Osama, ¿no? Pero también con el coro de nubas, eso fue grotesco. Pero hubo una que se la criticó muchísimo por lo de la apropiación cultural, que se le ha vestida de geisha, ¿no? Cantando incondicional y que no tenía nada que ver. Era como, pero esto a cuento de qué, ¿no? Sí. ¿Qué momento más raro aquel ese del cual a Katy Perry de repente le pareció buena era poner su vestido de geisha para cantar incondicional y no? Pero les ha pasado un poco a todas, ¿no? Como que han tenido ahí una actuación un poco rara que no tenía nada que ver con la canción. Bueno, pero la apropiación cultural, ¿no? Por ejemplo, de repente al día le dio por cantar You and I en silla de ruedas siendo una sirena. Pero bueno, ¿esto qué sentido tiene? Pero oye, se apropió de las sirenas. Yo me quedo con lo bueno de Katy Perry, que al final creo que se nota muchísimo la mejoría que ha tenido, por ejemplo, vocalmente a través de todas las eras. Al principio la verdad que era bastante mediocrilla. Esto hay que aceptarlo. Pero la verdad que a partir de Empleason empezó un poco a mejorar. Witness ya está bastante y en Smile ya estás apoteósica, ¿no? La verdad que muy bien el progreso de Katy Perry. Todo bien. Todo bien con Katy Perry. Todo bien. Las actuaciones muy buenas. Todo bien. Los tours aún mejor. En un futuro lo podremos reseñar. Es que de momento no quería hacerlo porque solo tiene cuatro tours. Ya. Vamos a parar de estar en que cuando haga más tours y ya pues hacemos un ranking como más... extenso. Si es que dura para todos vosotros, claro. Claro. Veremos a ver, veremos a ver. KittyCats, vamos a estar celebrando este mes a Katy Perry. Se vienen reacciones. Se viene Smile. El 28 de Agustí vamos a hacer, obviamente, un review canción por canción. Y se viene sorteo de Smile. Ya lo adelantamos. Así que síguenos en las redes sociales que ya sabéis la base, que es seguirnos en Instagram. Muchas gracias por vernos. Chao.